Ahí le va el saludo viejo, puro Culiacán Sinaloa Navega un rifle de disco con granadas y morteros Pechera macizada y de negro el vestimento Representando al cartel, el transita a sus terrenos Con escuela terrorista y entrenamiento de guacho Por eso se le quedó el apodón que ha llevado También le dicen el puma y el viejo está remangado Master push para el relax, super ya, pa' trabajar Me gusta andar, marihuana, sin la plaza, descuidar Buenos días, soy el puma o el guachón de Culiacán De que todo marche bien, ya no queremos sorpresas Soy la orden del señor y cumpliré mi promesa Con cuernos, cerres y tubos Cuáles granadas, planeta Modulando con seis ranos, patrullando la ciudad La sed de sus contrarios y el gobierno a remangar Y el que no respete acuerdos, con plomo lo va a pagar Bien pendientes pa'l dieciocho o cualquier cuarenta y tres Saben que estamos aquí y no nos gusta perder La plebada está que brinca, todos estamos al cien Ya quedó viejo, marre, hueso puro churri La plebada está que brinca, todos estamos al cien